Acabamos de vivir una noche espectacular aquí en el jardín principal de Uriangato, Guanajuato, matuta en concierto. Así se festeja el 420 aniversario de la fundación legal aquí de Uriangato. Estamos a la espera de los juegos pirop técnicos. Espero que sea de su agrado el video, siempre tratando de traer las mejores tomas. Por aquí comenzamos el video. Ojalá que sea de su agrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!